Hola a todos y todas en este caso os traigo la novena edición o noveno vídeo de crítica youtube es bueno como os digo en los últimos vídeos ya sabéis que se va a acabar porque dije de hacer unos 10 o así y este ya es el noveno pero bueno ya pensaré después saber qué voy a hacer para la sección de los domingos que aún no lo tengo decidido que haré después bueno en este caso de crítica youtube voy a hacerlo de otra chica de potilugar de diana últimamente veo muchas chicas que hacen de belleza y demás por eso estoy haciendo esta sección de ellas y bueno como os decía es el potilugar de diana os dejaré aquí abajo en el canal si no me acuerdo me lo decís y lo pongo bueno es una chica que sube uno o dos vídeos por semana y los vídeos que más suele hacer son hall de compras o de pedidos que ha hecho páginas web productos favoritos ya sea del mes del verano de lo que sea y luego de productos acabados a menos que más me suele gustar de ellas son los halls que hace de de compras y de pedidos y los productos terminados bueno deciros que tiene unos dos mil 10.700 suscriptores aproximadamente más o menos de unos poquitos más y lleva unos tres años y medio aproximadamente también lleva desde febrero 2011 si no me acuerdo lo que lo miré bueno como os digo a mí los vídeos que más me gustan son los halls y los y los productos terminados porque son no sé si es por su forma de explicarse o porque le gustan más pero lo hace lo hace de una forma muy muy amena que hace que te gusten desde el principio hasta el final es una chica que si suele contestar a pasar de todos los suscriptores que tiene que me parece muy loable y muy bueno que conteste ya que ese feedback entre youtuber y sus suscriptores muy bueno y bueno que espero que os paséis por su canal que le digáis como siempre que vais de parte mía si os pasáis que os suscribáis a mi canal que le deis a me gusta y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Buenas noches